Es la diferencia entre que duela o no. Es una cuestión de precisión, pero también de calidez humana. Pensar en el otro, diseñando y construyendo para acompañar el proceso de rehabilitación con el respaldo de una institución que hace más de 60 años cuida nuestra salud. Y seguimos creciendo con más carreras. Porque no aprendemos para saber, aprendemos para hacer. Elige saber a ser. UCMB